Estamos aquí para la apertura de las novenas jornadas de la innovación docente. Este es uno de los días más importantes del año para la Universidad de Rijuan Carlos, ya que nos permite poner en valor el esfuerzo que nuestros docentes están haciendo por mejorar la enseñanza y apostar por la innovación docente. Este año centradas en la motivación y la dinamización de los estudiantes en el aula, cuyo papel ahora mismo es fundamental para aumentar los grados de aprendizaje de nuestros estudiantes. La ponencia que acabo de presentar sobre motivación en el aula ha tenido unas cuantas fases. En la primera fase lo que hemos intentado es definir qué es la motivación. En un segundo momento hemos visto dónde se puede fabricar la motivación y para eso he presentado el motivómetro con cinco niveles para saber en qué punto está cada profe. En un tercer paso lo que hemos hecho ha sido descubrir de qué forma podemos diseñar experiencias de aprendizaje para que sean motivadoras para nuestros estudiantes y finalmente hemos dado alguna pista sobre cómo evaluar esas experiencias para realmente tener la certeza de que pueden motivar a nuestros estudiantes. Hemos finalizado con un pequeño juego de cartas para descubrir cuáles de las personas asistentes eran realmente profes motivados y motivadas y ha sido un éxito porque me parece que todo el aforo ha salido motivado o motivada. En la mesa cómo motivar al estudiante en titulaciones semipresenciales hemos tenido a tres ponentes, a tres profesores que nos han compartido su experiencia como docentes en asignaturas semipresenciales. Ideas como coordinación en los grados que sea de manera efectiva, intentar tener a los estudiantes digamos automotivados o algo muy interesante cuando les das a elegir o esa libertad cortocircuita a los estudiantes muchas veces porque les da miedo. Así que creo que hemos sacado muchas ideas para poner en el aula y muchas estrategias. En esta primera charla de la sesión de hoy y última del Congreso de lo que hemos hablado es de la motivación pero desde un punto de vista negro, es decir, ¿por qué no aplicar lo que sabemos acerca de cómo aprende el cerebro al aprendizaje y en este caso precisamente al tema de las jornadas que es el de la motivación? Para eso hemos dividido la charla en dos partes, una primera que tenía que ver con el conocer un poco las bases de cómo funciona el cerebro, sus componentes, arquitectura cerebral y algunos conceptos importantes que vienen bien para poder entender la segunda parte porque en esa segunda parte hemos encajado las piezas y lo que hemos hecho es hablar del circuito neurobiológico de la motivación y de las siete etapas clave de la motivación para poder precisamente aplicarlas al aula. En esta mesa redonda sobre la dinamización y la interacción en el aula presencial hemos contado con la presencia de diferentes profesores, docentes e investigadores que pertenecían a diferentes ramas de conocimiento. Ha sido un espacio de reflexión muy interesante puesto que hemos llegado a unas conclusiones sobre cómo podemos motivar mejor al estudiantado que acude a la clase ordinaria. Acabamos de salir de la charla de cómo motivar al alumno en el aula y ha sido una charla bastante emocionante porque hemos ido desde temas súper emocionales de personalizar esa interacción alumno-profesor, profesor-alumno, hasta temas mucho más concretos como a veces digitalizar el contenido y es que es súper importante que consigamos entender ese puntito que hace que nuestros aulas sean mucho más confortables y más cómodas. En la sesión de conclusiones de la semana de la innovación docente hemos querido hacer una dinámica distinta y básicamente lo que hemos hecho ha sido pasarnos el micro. En este sentido hemos preguntado a los diferentes asistentes sobre diferentes cuestiones que han surgido en estas jornadas. Y a las respuestas hemos podido comprobar que se han enterado muy bien de todo, se lo sabían todo y que la innovación funciona. La práctica multimodalidad MODO ON consistió en que le propusimos a los estudiantes la creación de un banco de infografías científicas sobre los contenidos de las asignaturas que ellos debían crear y compartir para a partir de ahí ir trabajando las diferentes competencias de las asignaturas, tanto las generales como las específicas. Lo que nosotras conseguimos a través de este proyecto no solo fue que crearan esos contenidos de la asignatura, que trabajaran competencias y demás, sino que terminarán incluyendo el uso de infografías en el resto de asignaturas. Por lo tanto descubrieron una nueva manera de trabajar y estudiar que les ha ayudado en la mejora de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha diseñado una experiencia de aprendizaje basada en la gamificación y el aprendizaje cooperativo. Para trabajar con grupos de trabajo con muchos alumnos se han aplicado las técnicas del pool de The Aronson y el objetivo es aprender, retarles, competir y jugar, mientras que a la vez desarrollan un trabajo de investigación en el aula. Con nuestra práctica planteamos un modelo holístico con el que pretendíamos acercar la realidad empresarial al aula a través de distintas metodologías activas y para ello nos basamos en un montón de actividades, por ejemplo hicimos muchos webinars con profesionales de recursos humanos, los alumnos entrevistaron a profesionales del área de cara a la elaboración del trabajo final. Estamos muy contentos porque consideramos que los alumnos están muy satisfechos con este modelo que hemos implantado, hemos obtenido valoración muy elevada y creemos que efectivamente hemos cumplido el objetivo del modelo que era acercar a los alumnos a la realidad empresarial. Dedicamos muchas horas a la docencia, buscamos las mejores formas para motivar a nuestros estudiantes, para que no se aburran, para que estén siempre aprendiendo, entonces el que te lo reconozcan desde una perspectiva institucional pues la verdad es que es un incentivo importante. Cerramos la cuarta semana de innovación docente y las novenas jornadas de innovación docente de la Universidad Rey Juan Carlos, una semana que ha sido espléndida, ha estado plagada de buenas prácticas docentes, de innovación por parte de todo nuestro profesorado. Hemos tenido también participación del estudiantado, hemos tenido talleres para formar a nuestros profesores, profesoras, la verdad es que ha sido unas jornadas muy fructíferas que espero que a todo el mundo les hayan gustado sobre motivación y dinamización en las aulas. Este esfuerzo continuado que hacen nuestros profesores nos posicionan como una universidad referente e innovadora en metodologías docentes que permiten que nuestros estudiantes sean los más cualificados de nuestro entorno. También celebramos, premiamos a los excelentes en nuestro programa de docencia y premiamos a aquellos profesores que han sido los más innovadores este curso pasado. ¡Suscríbete al canal!